La máquina está en VIX, el subcampeón busca la revancha en la apertura 2024 y recibe a los cañoneros que dejaron buenas sensaciones el torneo anterior. Los dirigidos por Gilberto Adame quieren dar la campanada y llevarse el primer triunfo de su historia en el estadio Ciudad de los Deportes. Cruz Azul ante Mazatlán. ¡A continuación! ¡A continuación! Pero hoy es el Estadio Azul.